Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Danzale al Señor Como David yo te danzaré Como Moisés yo te adoraré Como Marón yo te serviré En tu presencia yo me gozaré Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Con el pandero yo te danzaré Con tamboriles yo te alabaré Con la cita yo te cantaré En tu presencia yo me gozaré Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Con alegría yo te danzaré Con alegría yo te danzaré De corazón yo te adoraré Con mis labios te bendeciré En tu presencia yo me gozaré Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Danza, danza, danzale al Señor Danza, danza, danzale a tu Dios Con el pandero yo te danzaré Con tamboriles yo te alabaré Con la cita yo te cantaré En tu presencia yo me gozaré Con el pandero yo te amé Gracias.